Un momento potente que introduzca ya lo que era el glam, el punk y lo que estaba pasando en ese momento es la banda de Gal, que en su momento llegaron a actuar con Radio Futura en el verano del 80, si no me equivoco, y que luego se convierten en glamour. Glamour fue el paradigma de la modernidad pop en Valencia, la imagen de un momento de fascinación fugaz. Valencia, la imagen de un momento de fascinación, solo puedo oír tu voz, imagen de un momento de fascinación. Entre las sombras todo huele a ti, tu recuerdo es dolor, imagen de un momento de fascinación. Valencia, la imagen de un momento de fascinación. Fascinación, ya no puedo sonreír. Imágenes, tras la ventana no está París. Fascinación, me trastorna el ayer. ¡Hilera, la imagen de un momento de fascinación! ¡Hilera, el momento de fascinación! Volver al juego y jugar a perder, te recalo mi ternura, traspasando mi silueta, veo mi imagen futura. Gracias por ver el video.